Música Ahí tienen una imagen, pagos a la ARS del Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo en enero de 2019 Eso es reciente Eso es reciente, miren ustedes los montos ARS humano, mil cuatrocientos millones Lo dejamos ahí Mil quinientos Mil quinientos, podríamos decir Mil setenta y cuatro cenaza, que es menor Palit, seiscientos cincuenta y tres millones Universal, trescientos ochenta y nueve Salud Segura, treinta millones Seima, ciento veintiuno Futuro, ciento ochenta y seis Servicios de Igualas Médicas, doctor Abel González, ochenta y nueve Doctor Yuné, setenta y seis Y Renacer, sesenta y cuatro Eso es en enero Yo quiero preguntarle, ese es el dinero que paga el sistema a cada ARS El diez por ciento ¿Cuánto dinero de eso invierte el ARS en la salud de todos? Ah, esa es una pregunta muy importante Porque no hay auditoría Ah, no se sabe No, 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 ellos ponen todos los vericuetos para ser auditados Y con el apoyo institucional O sea, no, 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 esta gente no le dan cuenta a nadie A nadie Se aceptan lo que ellos dicen Y para la población los pobrecitos están Porque ellos dicen que el negocio deja pérdidas Tienen veinte años Y el negocio dicen ellos que prácticamente le deja pérdidas Pero sería bueno saber, o sea, entre lo que recibe y lo que se da Bueno, pero es que ese es el secreto mejor guardado del Caribe Ellos no le dicen a nadie cuánto gastan realmente Para eso está el Estado En actos médicos Pero el Estado acabo de decir que mantiene una suerte de complicidad con esta persona Un entente que uno no se explica La ley La ley de seguridad social 4201 cuando fue promulgada en mayo del 2001 Establecía que el Estado iba a ser el rector del sistema Y iba a ser el equilibrio Pero a la larga el Estado ha terminado cerrando fila con estos negocios Porque era lo que decíamos ahorita con el caso anterior En la lógica En la visión de estos gobiernos que nos hemos gastado El Estado es un mega mercado persa Todo es para negociar, obviamente, a costa del pueblo Porque en esta situación es el pueblo el que carga pesado Porque ahorita cuando se decide aumentar la cápita Porque ya no se aguanta más Es la gente que se le va a sacar más de su salario Habría que auditar, no se ha hecho nunca un auditorio No se ha hecho, no se ha hecho Doctor, gracias por estar esta mañana Gracias a usted Yo le agradezco mucho que usted, que es un médico tan ocupado Porque usted estaba en su consulta Y decidió venir porque le invitaba en el día de ayer Gracias al doctor Senencava por estar esta mañana Ahí quedan estos trabajos, todo lo que hemos dicho aquí Por supuesto queda en mi canal de YouTube Ustedes me encuentran, Edith Febles Facilito o la cosa como es Ahí nos encontramos Les deseo que pasen un feliz fin de semana Y nos estaremos encontrando aquí el próximo lunes Si Dios quiere ¡Gracias! ¡Gracias!